¿Por qué esta chica me clava el visto y no me contesta? Pero porque la tengo enamorada. No me dan ni bola, pero no, para mí es enamorada. Tito, escúchame. Anda un muchacho preguntando por vos ahí, Francesco de Riaz, igual... Ah, el chileno, ¿ya vino? Sí, sí, sí. No, pará. Ya hice el depósito. Sí. El domingo, ¿con quién voy? Sí, sí, vos quedate tranquilo que peleás, eh. Pero decíme una cosa, ¿dónde sacás la plata de tu depósito? No, vas al tipo de estata allá en el estado subido que me manda en el giro... Vale, nos vemos, chau. Qué grande el tata. Me re aguanta la plata. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Coincido de la Lucha. Hoy estamos en el Microestadio Sudamericano a través de la pantalla de QM. Catorce y un poquito marca el reloj. La hora de la lucha. La hora de la adrenalina. La hora de ver a los mejores deportistas del mundo. Aquí, en el Microestadio Sudamericano a través de la pantalla de QM. Hoy, gran programa nos espera. Hoy, gran programa nos espera. Dicen algunas versiones que un luchador internacional va a estar presente en esta fecha. del torneo apasionante por el campeonato argentino que está en manos del mismísimo Equalizer. Sin más, vamos a comenzar entonces. Esta es la buena vibra. Este es el mundo de la lucha libre en la República Argentina. Provincia de Buenos Aires, La Plata, capital nacional de la lucha libre profesional. Aquí comienza Lucho Extrema. ¡Vamos! Y vamos ya al primer combate. Aquí aparece Blanchek, el vaquero. Ahí está el vaquero recibiendo el cariño del público. Ahí está el barco dejando la expressión del Real sufrimiento ¡Sí! Que al horno no compromet место por pasar. Le empieza a vibrar el ring del Microestadio Sulamericano con los rapidez del Vaquero. Saludando al público Blackjack Rival del vaquero Atención Aparece Joe Frank El American Ninja Uno de los luchadores más ágiles, letales de este circuito Aquí está Para enfrentar al vaquero Blackjack En una lucha que promete rápidamente Aparece el Ninja Golpeando, no esperando a Rodrigo García Rosendi Y ahora sí comenzó el combate Sorprendió al vaquero Blackjack con un vuelo Y ya está en la lona El hombre de los Estados Unidos Hablo de Blackjack Golpe en el estómago Y machetazo al pecho Pica, pica, pica Rápidos movimientos de Joe Frank El American Ninja Aún no hay reacción del vaquero Ahí va con el golpe en la espalda Esquina, esquina Va el vaquero Y pata al pecho Comienza a ser gala de su agilidad y destreza Joe Frank del American Ninja Algunos con Blackjack, otros con el Ninja Dividida la tribuna en el microestadio Ahí está con la llave de rendición Presión sobre los hombros del vaquero Candado cerrado en las piernas Quiere la rendición Va por la rendición Empieza a golpear Blackjack Y zafa en un momento difícil de la lucha Siente la presión en el brazo Ahí va con el codazo el vaquero Repite la acción Blackjack Lindo movimiento del vaquero Falta el lazo al cuello luego de un rebote En la segunda soga Comienza a perder energía Joe Frank del American Ninja Y se nota en el desarrollo de la lucha Candado cerrado pone presión Sobre la zona cervical Blackjack Aumenta la presión el vaquero Lo saca el Ninja Arriba con una linda tijera del vaquero Linda tijera del vaquero Bueno, buenos movimientos prolijos por el momento Remota la lucha y va haciendo méritos Para llevarse otra victoria Blackjack Devuelve el Ninja el movimiento Golpeado el vaquero Golpeado el vaquero Se toma el oído Castilla Singular de Joe Frank del American Ninja Arriba del tercer esquinero el vaquero Arriba del tercer esquinero el vaquero Va a sacar un conejo de la galera el Ninja Velocidad arriba y patada y cae Lo saca como si fuese una bolsa de basura Que va Sergio Frank prepara el tijera Que hay pesada Vente el Ninja Ay, va el ninja, lo toma Paco, la sonora de rendición Va a repetir, Joe Frank, el American Ninja Arriba del cuadrilátero sentido el basquero Va con la presión en la pierna izquierda Ahora repite en la derecha Ahí va Joe Frank Cola interminable Linda tornillo con codo Despierta la admiración y los aplausos del público en el microestadio sudamericano Linda, interesante Primera lucha tenemos en esta fecha Ahí va Joe Frank, el American Ninja Ahí va con un tremendo movimiento Gran vuelo De Joe Frank, el American Ninja Saliendo desde la tercera hacia afuera Nuevamente río Blackjack y ahora sí es el momento del Ninja Margarida la lógica Que tendría que ir preparando al final Aunque va reaccionando Blackjack No lo deja subir al cuadrilátero Se desarrolla la acción debajo del ring Contra el filo del cuadrilátero Que va a hacer el vaquero Que va a hacer el vaquero Y lo patea Y lo patea Que hizo Tina que duele Ahí va el vaquero Ah, la esquina, rodillas salpechó y el tornillo que cae arriba veo una lesión no me gustó nada no me gustó nada y quien es este muchacho con bandera de Chile sobre sus espaldas aquí está Francesco Di Bazzi uno, dos, tres ganó el vaquero, ganó el vaquero ganó el vaquero ganó el vaquero, ganó el vaquero y se va con un fuerte golpe gana la revancha también el vaquero y ahí se retira dolorido golpeado ante la interrupción del chileno Di Bazzi bueno, como me presentó ahí el relator mi nombre es Francesco Di Bazzi y la verdad yo vine acá porque me dijeron que en Argentina tenían lucha libre y por lo que vi ninja eres el favorito de cada perdedor que está ahí sentado picante lengua del chileno o sea antes de que me sigan pifiando yo soy muy encantado para ustedes soy como lo dirían acá pintoso no la verdad es que ustedes y sus términos las femios no los entiendo mucho pero soy el mejor luchador en Chile y hoy voy a demostrar que soy el mejor luchador que ha pasado por Argentina o sea para que lo analicen bien yo soy el Messi de la lucha libre ¿les gustó ahí o no? no ¿qué es lo que dice este señor John Frank? así que ninja nosotros dos la próxima semana ¿qué dices? tú contra mí uno contra uno el Messi de la lucha libre planteó el desafío Divasi acepta el ninja entonces vamos a tener una linda lucha para la próxima fecha el chileno Francesco Divasi contra este hombre John Frank el American Ninja que así se retira vamos a la pausa y volvemos con más lucha 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 extrema